Y los argentinos nos aprestamos a vivir un día de máxima tensión, ¿no? Los antecedentes del día jueves, próximo, pasado, son los que ponen en vilo esta situación. Lo que hemos visto, los hechos de violencia, las acciones desmedidas. Hoy de nuevo, a las 14 horas, estaría empezando a sesionar el Congreso de la Revolución. Desde el Poder Ejecutivo parece ser que se le va todo en esto y han puesto todo el esfuerzo en sentar a los legisladores para obtener el cuórum necesario. 129 voluntades que, dicen algunos, se transformarán en 140 a la hora de arrancar la sesión, lo cual se va a ver en pocos minutos nada más. Pero la realidad no pasa por esto, porque más allá del voluntarismo de sesionar y de sancionar la reforma previsional, los hechos es que hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires está sitiada. La realidad indica que hay muchas columnas que van convergiendo hacia el centro. La realidad indica que el cuórum se puede garantizar porque los legisladores lo hicieron estar presentes a las 8 de la mañana para evitar ningún tipo de sorpresa de que no puedan acceder. La realidad indica que ante la sorpresa de todo lo que pasó el día jueves, desde la justicia le dieron orden expresa. Por un lado, Gendarmería no actúa en la decisión política. Por otro lado, la justicia ordenó que quienes están a cargo de la protección de esta situación no puedan tener armas de fuego. ¿Qué significa? No solamente que no va a haber armas con balas de plomo, tampoco va a haber armas para disparar gases lagrimógenos y balas de goma. O sea que, de alguna manera, la fuerza de seguridad, que no va a ser Gendarmería, va a estar Fuerza Federal y va a estar la ciudad autónoma de Buenos Aires con la RETA y un dispositivo que tiene que armar, no van a tener cómo confrontar de esta manera. ¿Qué pasará con los violentos? ¿Ejercerán el mismo nivel de violencia? Es un gran interrogante que estamos por verlo en minutos nada más. Ahora, hay otra violencia que es la violencia institucional. La han ejercido sobradamente legisladores de la izquierda, troquistas del kirchnerismo, del Frente Renovador, lo hemos visto todo en las imágenes televisivas del día jueves, en una jornada que ha sido vergonzosa y que estamos convencidos que todos queremos que esto nos vuelva a pasar. Dios quiera que hoy salga lo que pueda llegar a salir, se dé en el marco de la libertad democrática, se peleen las actitudes con la fiereza necesaria en el marco de lo que tienen que ser las reglas de juego que marca la democracia. En pocos minutos más va a empezar esta jornada a transitar su camino más saciago. Esperemos que los actores que tienen que llevarla adelante estén a la altura de las circunstancias.